Los estatutos del Partido Liberal dicen que un miembro del Central Ejecutivo no puede optar a cargo de elección popular. Si yo acepto una candidatura, sería prácticamente hacer lo que Juan Orlando está haciendo. Él está violando la Constitución, yo estaría violando los estatutos del Partido Liberal. Quiero anunciar públicamente que el abogado Mauricio Villeda Bermúdez integrará las planillas a diputados por Francisco Morazán del Movimiento Perundido. Los estatutos del Partido Liberal dicen que un miembro del Central Ejecutivo no puede optar a cargo de elección popular. ¿Al abogado Mauricio Villeda como presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal? Mira, a mí no me extraña la posición de Villeda porque cuando una persona sirve de testaferro de otro, en el caso de Villeda que fue testaferro de Elvin Santos en un proceso electoral, se puede esperar cualquier cosa de una persona de esta. Proceso limpio, pero cuando el presidente del partido ocupe el cargo para ir en una planilla, creemos que eso es inmoral, pues no es correcto eso y le pedimos que renuncie. Los estatutos del Partido Liberal dicen que un miembro del Central Ejecutivo no puede optar a cargo de elección popular. Villeda Bermúdez ocupará la posición número 10 dentro de los precandidatos por el departamento de Francisco Morazán. En cuanto a lo que dice Cuba es totalmente correcto, es antiético, es inmoral, ser directivo nacional del partido, presidente del partido y parcializarse en una corriente cuando todo el mundo quiere transparencia, igualdad, democracia, respeto, en fin, no me parece correcto lo que está haciendo y eso significa que la receta del millón lleva a aquellos corrientes que tienen un financiamiento no aclarado. Yo estaría violando los estatutos del Partido Liberal.